¡Ey! ¿Qué pasa malditos? Aquí Axel. Y bueno, ya he llevado bastante tiempo sin hacer ningún vídeo grabado, en verdad. Todos eran así de Twitch o fuera de cámara, en plan... Simplemente una partida o una situación que me había parecido, ¿no? Pues... Digamos que lo resubí, ¿no? Un poquito. Pero este sí, este sí es grabado. Y como podéis ver, he matado a bastantes NPCs. Este se piró y lo encontré muerto fuera, en el gran archivo. Este lo maté aquí, en la ciega también, y la que estaba aquí abajo. Esa de ahí, en ese hueco, también la maté. Y luego el otro que se murió y tal. Así que bueno, como ya tengo todos los pactos, los juramentos a tope, ¿Vale? Los tengo... El último que hice fue este de aquí, el de... El de las espadas de luna oscura. Que de hecho me voy a cambiar aquí, porque me gusta la idea de los abuelos de Farron. Y... Bueno, básicamente ya he acabado de hacer todo lo que quería hacer antes de ir al New Game Plus. Entonces, como ya he dicho, me he cargado a esta gente. Y sintiéndolo mucho, también me lo voy a cargar a André. Sorry. No tropea nada. Curioso. Vale, entonces no hay ningún motivo para matar a André. Sigue siendo un buen tipo. Y... Por cierto, ahora soy nivel 120, ¿vale? Es el nivel de PvP que me voy a quedar. Y como podéis ver aquí... Si le hablas, mátame y llévate estos ojos, antes de la oscuridad me atraiga y tal. Así que desea que le mates, ¿vale? Así que vamos a matarla. A ver qué pasa. Ojos de guardiana del fuego. Vale. No sé. Creo que leí por ahí que respawneaba. ¿O algo? ¿O no? No hay ningún motivo para matar a la vieja esa. Tampoco. Porque... Resulta que no te da nada. ¿Vale? No tropea nada y... Así que no hay ningún motivo. Tenías... Qué raro. Voy a hacer una pantalla de carga, a ver si... A ver si sirve. Pero tengo entendido... Que respawnea la... La... Esta de... De subir de nivel. A ver, que si no respawnea, pues me da igual. Empieza New End Plus y ya está. Pero no sé. Tengo entendido que sí. ¿Ves? Ahí está. Vale. Y también respawnea a Andrea. Ok. Yo soy de verdad que sabes que no lo sabes. No puedo morir. Ja. Entonces, por favor, Ashen One. Permítame servirle a ti. ¿Ves? Ashen One. Para ser deslizados es para ser un cero para las sultas. Las sultas de la sulta se convertirán tu fuerza. Voy a mostrarle a Ashen One. Ok, entonces podría darle otra vez esto de aquí. Y no sé si... Quizá... A ver... Ashen One. ¿Están estos... ¿Están estos ojos? ¡Qué gracioso de ti, Ashen One! Las cosas muy buenas que serán un cero de fuego. Ashen One, mis gracias por los ojos que has dado. Pero los cero de fuego no supone que tener ojos. Es deslizados. Es deslizados. Estos se revelarán, por una escena de luz, imágenes de deslizados. Un mundo sin fuego. Ashen One, ¿es este realmente tu deseo? Vale, la última vez me negué. Voy a decirle que sí, a ver qué pasa. Ah... No. Tengo que servirle a ti y te haré como te deseas. Esto será nuestro asuntismo privado. No hay nadie más se sabe de esto. Estás en tu camino. Puedes encontrar los líderes para juntar el fuego. Y yo voy a ir a la luz, hasta el día de tu gran falla. Ashen One, si el corazón te debería bajar, maté. Y retirar los ojos de mi persona. Voy a regresar como el guardador de fuego que yo era. Como siempre ha sido. Ashen One, si me maté... Ok, vale, no parece ser que haya nada. Cambia algo, porque a esto lo maté. No te pases de la raya. No puedo servir, pero no soy esclavo. Tengo negocio que tengo que atender. Empezar. Oh! 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 Si lo matas, no te vas a... Osea, va a decir, fuera de aquí. No quiero tu... Así que no matéis a André. Es un buen tipo. Y se cabrea si lo matas. Así que... No lo hagáis. Ok. Vale, 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 vale. Vale. Entonces... Creo que lo único que me queda... Es comprobar qué pasa. Eh... Quizá puedo hacer un... No lo comprobé. Supongo que no. Pero... Quiero comprobar a ver si... Si puedo hacer algo por aquí arriba. No aparece el jefe, así que en teoría no debería. Pero... No sé. Quizá sí que puedo hacer algo. Y si no, pues simplemente empezamos en el Niven Plus y ya está. Y esto ya... Lo haré para... Una vez... El día 6, en principio... No. El día 6 es el... El episodio... O sea, es la parte en la que acabo el juego. Vale. El día 6 de... De mayo. Que será la parte 26. Eh... Pero realmente aún quedan un poco más de partes. Así que no sé. Quizá... Quizá en lugar de hacer streaming lo grabo esto. No lo sé. Vale. No puedo hacer nada con esto. Vale. Entonces vamos a volver al Santuario Enlace del Fuego y vamos a empezar el Niven Plus. Y ya está. Eh... Una cosa que quiero hacer es... Completar todos... Todas las historias de los NPCs y tal. Al menos las que me quedan. Porque... Una de ellas, por ejemplo, me daba la Dark Drift o muchos anillos y tal. La Deriva Oscura me refiero. Así que bueno. Comenzar Viaje 2. Sí. Entonces vamos a hacer un poquito... Para que no sea súper corto el vídeo. O sea... No sé. Hacerlo un poco más... El principio, ¿no? Hasta... Hasta volver a la zona... De... Del Santuario en el enlace, ¿no? Más o menos. Entonces... Luego ya cierro. Por este vídeo. También he pillado un poco de reservas de trozos de titanita, de centellante y... Y tal. Tengo... ¿Ves? Aquí tengo 36 trozos de titanitas. Eh... 30 de titanita centellante y 30 escamas de titanita y una losa de titanita por si acaso. Vale. Entonces... Creo que tengo... Debería de ponerme... Yo qué sé. Unikiri y Ubadachi, por ejemplo. Vale. Genial. Gran comienzo. Aquí creo que había algo. Evidentemente, el Nivenplash y tal lo haré mucho más... Rápido, ¿no? Pero... A ver... Tampoco... Tampoco lo voy a hacer tipo speedrun, ¿sabes? Iré explorando todo lo que pueda. Porque al fin y al cabo hay... Eh... Cosas nuevas, ¿no? No muchas comparadas con otros Dark Souls y tal. Pero sí que hay alguna cosilla. Por ahí. Así que... Eps. Ok, hay algunos objetos que no están. Los objetos clave, supongo. Por cierto, es verdad. Eh... A ver, no tengo nada de objetos llave. Ninguna ceniza de esas. No sé si las cenizas se pasan o no. Eso no lo he comprobado. No me he llevado ninguna. Pero bueno, básicamente lo único que no se pasa son los objetos clave. Perfecto. Eh... Vamos a venir... Por aquí. Bueno, no sé si estos sufren hemorragia. Eh... Tengo entendido que la hemorragia es como lo mejor del juego. Ahora mismo. No sé si estos sufren. Así que... Voy a... Mejor tirar de... De fuego. Mmm... Vale. Y el primer anillo más uno, ¿eh? Ahí ya te están diciendo que no iba en plaza y anillo más uno. Ah, hijo de puta. Bueno, le meto bastante, ¿eh? Vale. Eh, dale. Vale. Es que me titanita, eso no lo hice la primera vez. Porque no sé qué pasó. O sea, me eché para atrás. Y no... Y desapareció, ¿sabes? No volvió a aparecer. No sé qué pasó. Quizás sí que me dio algo y no me enteré. Yo qué sé, pero... Creo que no. En plan que a lo mejor murió. Porque sí. Pero bueno. Eh... Otras cosas. Tengo pensado hacer una build de cada... De cada tipo de... De build, ¿vale? Por ejemplo, esta tengo... Esta es más de destreza, ¿vale? Con... Y con un poquito de fuerza, pero principalmente es de destreza. A pesar de que llevo este arma bastante tocha. Quiero hacer una quality build. Eh... Quiero hacer una build de fuerza. Una build de piromántico. Eh... Una de rayitos. Otra de... De un mago. Y tal, ¿no? Entonces, eh... Tengo pensado hacer... Básicamente todas las builds posibles. Vale. Ese objeto sigue estando ahí. Supongo que será... Fragmentos de Titanita. Sí. Tengo un montonazo de ellos. Tuve que vender muchísimos. Para no... Tener overbooking. Ok. Vale. Pues eso. También, eh... También tengo... Eh... Bombas incendiarias y tal. Tengo un montón de objetos a tope. Es por ejemplo... Espera, lo voy a poner... No todos. Es por ejemplo los... Eh... Las bombas a tope. Eh... Estas también. Estas no. Varias cosas. Así que las tengo así... Bastante, bastante. Para ir un poquito sobrado, ¿no? Que no me falten. Ah... Ojo puta. Ups. No te había visto. Un poquito. Debería cambiar los anillos un poquito. O no... No sé. Es que me gustan estos. Vale, entonces... Eh... Creo que lo voy a hacer. Esto de aquí. Voy a tirar espada. No hay nada por aquí. Vale. Le puedes hacer parry. Eso no lo hice la primera vez. Ni con... Ni con este. Ni con el campeón Gunder. Ahí le he hecho borracha. Bien. Y... Easy peasy. A la primera. Bueno. Es que... Realmente... Estoy... Bastante roto para... El... El comienzo de este juego. O sea... De este nuevo juego. Eh... Es la verdad. Porque un... Cuando tú terminas el New Game. Yo lo terminé al nivel 78. Y si... Si tú quieres puedes empezarlo directamente. Pero yo quise hacer... Quise hacer PvP. Los juramentos. Eh... Tener cosas que no había obtenido. Básicamente tengo todas las... Cosas que he podido obtener. Y me interesaban. Aunque sea un poquito. Tener. Las tengo. Y las que no tengo. Pues es porque simplemente no... No podía obtenerlas. Porque... Temas de... Questlines. De... NPCs. Tal. Historias. Pues al regreso también tengo un montonazo. Porque... Oh no. Ah, es verdad. Sigo teniendo esto. Oh. Bien, bien. Eh... Esto... Eventualmente lo... Cambiaré por un... Por una... ¿Cómo se llama? De titanita. Eh... El osa de titanita. No hay... Tengo entendido que no hay... Eh... Enemie placement nuevo. Es decir... En plan... Nuevos enemigos. En distintos sitios. Siguen siendo los mismos. Veis ahí está el de la Uchigatana. Suponeme se irá dando una Uchigatana. Pero a lo mejor me da otra cosa más. En plan algo chulo. Mira un Ascua. De Ascuas no voy tan sobrado. Porque vendí un montón. Sabes... Porque estaba haciendo muchísimo PvP. Durante un momento. No. Vale. Tranquilízate Axel. Tranquilízate. Caúna. Oye. R1 spam. Podía simplemente destafarlo yo creo. Pero bueno. Wow. Me ha cerrado el... Vale. Eso me ha pasado por hacer gilipollas. Literalmente. He hecho el gilipollas y he muerto. Muchos panic rolls. En plan... Intentar hacer muchas parries. Luego... Cuando le quedaba poquísima vida. Ahora he querido acabar con... Con la garrita de mierda. Cosas así. En fin. No pasa nada. Ahora vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Me quito el modo tentería. Oh puta. Modo tentería off. Y vamos a hacerlo bien. Esa muerte no cuenta Porque estaba haciendo el gilipollas Literalmente ¿Ves? Lo fácil que es Me complique la vida un montonazo Chigatame a tono de maestro Y cosas de maestro Vale, perfecto Ahí están las cosas Podría directamente comprar la llave Escudo este o este Este o este Chitaco, Nivelaco Tenebro Tend IGN De 10 Aquí está este objeto que me acordaba No me acordaba que era Pero se me acordaba que estaba ahí Así que Nascua también me acordaba de esto Y del perro también, evidentemente Vale, entonces vamos a entrar Lo que no me acuerdo es si había algo aquí arriba Es que no recuerdo Es que no recuerdo No recuerdo para nada Es que me parece en este lado De arriba a la izquierda Nunca ha habido nada Lo encontro más pointless Tío Te lo juro Aquí es donde se pone Paches El hijo puta Un mal héroe intrépido Pues aquí puedes hacer el truco este A ver si me sale No es tan complicado Simplemente que yo soy muy malo Haciendo este tipo de cosas Ahí está Perfecto Hueso de regreso Y demás polladas Pregunto si Están los pajarigos Diciéndome mierdas Fragmento de estos Que supongo los puedo vender Y ya está No sé Porque ya he llegado al máximo Vale, entonces Si yo a ti te doy por ejemplo Esto de aquí Vale, vale No se resetea con New game plus ¿Vale? No se resetea Bueno, hay serpiente plateada codiciosa Normal No es el más uno Lo cual me vendría de Bastante perlitas La verdad Bastante, bastante bien Aquí está el individuo este Vale, esto me dice lo mismo No voy a ahondar mucho En los diálogos Porque ya los he visto Voy a ir adelante Vale, y no me deja Este me dice lo mismo Si, lo mismo del principio No voy a usarla para subir de nivel La verdad Porque es que no No voy a subir de nivel Me va a quedar en 120 No voy a subir de nivel Quizá hago respec en algún momento En plan de cambiar los Los stats de lugar Pero poca cosa más Vale, entonces tú No voy a subir de nivel No voy a subir de nivel No voy a subir de nivel Eh, te puedo comprar Asqua, se lo voy a hacer Te puedo comprar La torre, lo voy a hacer La ayuda de curación ya la tengo Esto también, así que no Eh, enlace del fuego Esto ya lo pillé, ¿no? Tengo Creo que tengo El enlace del fuego Si ves, lo tengo Si que no he decidido Obtenerlo Porque ya lo tengo Evidentemente No se puede reforzar más Vale, o sea que Puedo simplemente venderlos, ¿no? O quizá los puedo dejar A los pajarracos Básicamente Y de hecho Podría vender la Uchigatana Porque no tengo No tengo ningún Objetivo Para una segunda Uchigatana No existe El dual wielding Aquí Pero Vamos a ir afuera otra vez Y vamos a abrir esto Sí, para que llegue un poquito El vídeo A los 30 minutos No había nada por aquí No Vale Entonces me pongo por aquí arriba Intentaré darle las mierdas a los pajarracos estos Cuando Cuando haga lo de vuelta Aquí arriba Aquí arriba Estaba lo de Lo de la alma de guardiana De Esta Creo que Podría hacer Tengo que mirarlo Porque no quiero cagar Una Una questline Así que no voy a hacer de momento Nada con esto Lo voy a guardar Y vamos a hacerlo De aquí abajo Que tampoco Que sea ahí Super Super Interesting ¿No? Pero No Cosas 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 Tengo que calcular mejor el salto Vale Vamos a ir al otro sitio Que está un poquito más cerca De donde queremos ir No sé si te dan algo Por hacer Una Deathless Run Pero es que Tampoco me interesa Hacer una Deathless Run ¿Sabes? Porque Para hacer una Deathless Run Tienes que hacer Unas estrategias Que a mi no me van ¿Sabes? En plan Para asegurarte Que no vas a morir Nunca Y tal Tampoco Puedes ir Por ejemplo A A ciertos sitios Porque te van a matar Seguramente Cosas así Yo quiero Explorar Eso es lo que yo quiero Así que Lo que son Deathless Run Y demás Y tal No me interesa ¿Qué más? Vale A ver Perfecto Roba Roba Vale Vale Gracias Solo también Lo puedo vender Si quiero Pero tampoco Es que vaya a ganar nada Porque me van a dar Un montón De De cosas Todo esto Son duplicados Así que No No tienen ningún servido Ningún No me sirven Para nada Ahora mismo Así que Vale Vale Vamos a volver A subir E intentar Darle La mierda Esta de estos A A los pajarracos O al pajarraco No sé Suena 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 como No sé si suena como Uno o como dos Pero bueno Yo voy a llamar Pajarracos Así tengo suerte Bueno no También puedo Simplemente bajar La escalera Esa y ya está Vale Se me quita Se me quita A ver ¿Te puedo dejar esto? No Clean Clean No pongo Pues que te den No puedo darte Nada más Es que Le puedo dar El tema este Para teletransportar Pero es que No lo voy a hacer A ver Vamos a usar esto Un momento Yopi Low Yo 30 Porque No voy a No me interesa más ¿Sabes? Ah, espera, sin que te he dado. Ya te jodas, no me interesa darte mierdas. Si me vas a dar un teletransporte gratis, a quitar. Ah, hijo de puta. ¿Quieres morir? Gracias. Centellante, vale, lo mismo. Ok, pues venga, vamos a volver porque no hay nada más por aquí. Y vamos a ir cerrando, yo creo. No podía. Si, si, vamos a ir cerrando. Y bueno, pues esto será el inicio del New Game Plus. Así que bueno, nos vemos. Chao.